Un tribunal de sentencia en materia de corrupción por unanimidad de votos encontró culpable a Marco Bográn por el delito de fraude agravado continuado y a Alex Moraes por el delito de violación a los deberes de los funcionarios, agravada continuada por la compra de hospitales móviles. Sin embargo, el Ministerio Público presentará un recurso de casación por no estar conforme con esta decisión. Bueno, eso habría que esperar cuando se dé lo que es la individualización de la pena, ¿verdad? Nosotros sí estamos pidiendo que se condene por el delito de fraude y abuso y violación a los deberes de los funcionarios, sin embargo, en el caso de fraude son de 6 a 9 años y en el caso de violación es de 3 a 6 años, al final va a ser la juez la que va a determinar cuántos años por cada uno de los delitos. Nosotros como Ministerio Público esperábamos que a ambos les dieran el delito de fraude y abuso y violación a los deberes de los funcionarios, sin embargo, al no ser de acuerdo a lo que el Ministerio Público pretendía, vamos a hacer uso de los recursos que nos permite la ley, que en este caso es la casación. Ya. Lo que la ley nos permite, vamos a irnos con el recurso de casación porque no estamos conformes con lo que se resolvió al señor Moraes porque consideramos que él también participó en los delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios. Correcto, ahí también estamos seguros nosotros que la carga probatoria fue suficiente para poder demostrar la culpabilidad y tal y como lo leyó la jueza, pues se incurrió en ambos delitos por parte del señor Bográn. Ante esta situación, la defensa de los imputados presentará un recurso. Bueno, recuerda que estábamos en un momento de emergencia en ese momento y obviamente había que utilizar los fondos que se tuvieran disponibles para poder sacar adelante la emergencia. En ese sentido, pues los jueces han hecho su valoración probatoria, nosotros aceptamos esa valoración, sin embargo vamos a analizarla y vamos a decidir cuál es el recurso que vamos a interponer en su momento, obviamente el recurso de casación. Vamos a presentar un recurso de casación, que es lo que corresponde en este caso, porque ya hay una sentencia definitiva, claro que lo vamos a hacer, nosotros estamos seguros de que la sentencia contiene algunas apreciaciones por parte de los honorables jueces que merecen un mejor estudio más detallado. Es un problema, la resolución realmente utiliza un análisis o valoración probatoria en relación al viejo código penal, sin embargo no hace una valoración en relación a los nuevos tipos penales que terminaron aplicando y eso es una obligación por parte del tribunal, nosotros tenemos que analizar ese punto y estamos seguros que si hubiese habido un análisis y una valoración probatoria con los nuevos tipos penales, la resolución de parte del tribunal hubiera sido distinta. El Tribunal de Sentencia en materia de corrupción de Honduras notificará el próximo martes la sentencia por la compra irregular de siete hospitales móviles por 47.5 millones de dólares que determinará la absolución o condena de Marco Bográn y Alex Moraes, el exdirector y exadministrador de Invesh. Para Noticias Canal 8, Isis Ramírez.